Hola, guapo. ¿Por qué lo hiciste? Ya te fueron con el chisme. Me rompiste al corazón, Teresa. No, para, escúchame. Escúchame, mi amor. Mira, tú sabes que todas, todos tenemos debilidades. Supone que me amabas. Pero yo te amo. I love you so much. ¿Esa es tu manera de amar, olvidándote de mi existencia? Pero no seas exagerado. Fue un pequeño desliz. ¿Desliz? ¿Desliz? No fue uno, fueron dos, Teresa. Fueron dos. Tía, ¿qué pasa? Está que se pone palio el moreno. ¿Qué pasa? Pero es que no es para tanto. Él sabe que ellos siempre han sido mis debilidades. Aguanta, aguanta. O sea que esto viene de atrás ya. Agua, agua, esa. A ver, escúchame. Agua, agua, esa. Pálmate, mira. Vamos a hacer algo. Mira, te prometo que la próxima vez que lo vuelva a hacer, te traigo un regalito. ¡No! ¿Cómo que? Por favor, ¿qué? Lárgate de acá, por favor. Lo vas a matar, Petitia, ya. No es para tanto lo que... ¿Pero por qué se ha puesto...? ¿Sabes qué? ¡La luz! ¡La luz! No, 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 no. No quiero ir a ella. No quiero ir a él. Resiste, resiste. Resiste, resiste. Estoy viendo a mis abuelos. Resiste, no, no. No quiero ir. Resiste, agárate. Maximiliano, yo quería pedirte disculpas por lo de ayer. En realidad... No tienes nada de qué pedir disculpas, ¿sí? Y eso es de... De chocolate. Torta de chocolate, ya sabía. Le encanta el chocolate. Además, está decorada como le gusta, tiene florecitas. ¿Quieres ver? A ver. Uy, ¿puedo meterle el... No. Era broma, era broma. Entonces, le estás haciendo una reunión. Sí. Está invitando pocos amigos, pero igual es un estrés, ¿no? Hay que preparar los bocaditos y venir por la torta y... Varias cosas. Claro. Toma. ¿Qué es esto? ¿Crees que le guste? Es preciosa, pero no... No tenías por qué molestarte, Maximiliano, en serio, no. No. Ey, ella se lo merece. Además, ¿sabes cuánto quiero la pequeña? ¿Vas a las Nuevas Lomas? Sí, ahí es la reunión. Bueno, vamos, te llevo. ¿Sí? Gracias. ¡Qué rico se ve! Ni se te ocurra. ¿Qué? Te conozco. Eres capaz de empezar a comer y no dejar nada para cuando lleguen los chicos. ¿Cómo el concepto tienes de mí? ¿Por qué será, no? Hola. Hola, mi amor. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Ustedes siguen peleados? Ah, ya pues. Es mi cumpleaños. Dile a ella. Ella es la favorito. Ok. Mamá. Tito solamente quería reconocerme legalmente. Y yo opino que está en todo su derecho. Nosotras no vamos a dejar de ser unidas solamente porque tenga su apellido. Ustedes se quieren. Aparte, que se amisten sería el mejor regalo que le podrían hacer a su hija. Gracias. ¿Por qué? ¡Mirto! ¡Besó! 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 Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo, ya lo logramos. Todo bien ahí, ¿eh? Bien, bien, ¿eh? Bien, compadre, ¿eh? ¡Familia! ¡Familia! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Vengan rápido! Miren, venga, venga, rápido, miren. No nos vas a comprar con regalitos, nomás te digo. Pero si ustedes están molestos, ¿por qué no les traje regalo? Porque te regalaste, ¿será? ¿Qué está diciendo, bestia? Que le faltaste el respeto al Gaspar, pero sobre todo, que lo faltaste a ti misma. Teresita, debiste terminar con el Gaspar antes de darle rienda suelta a tus bajos instintos. ¿Terminar? ¿Bajos instintos? Pero, ¿ustedes están molestos porque yo me traje estas bellezas trujillanas en vez de traerles regalos? ¡No! Ah, no. Hablen por ustedes, porque yo sí estoy bien resentito. Ya vuelta. ¿Entonces por qué están molestos? Porque lo coronaste al moreno, ¿por qué más? ¿Cómo? ¿Cómo que sin ver? Mápito, ¿no me vas a defender? Y ni siquiera fue uno, hijita. Fueron dos. Los tipos que te pachamanqueaste en la ciudad de la eterna primavera. Oigan, yo no me pachamanqueé a nadie. ¿De qué están hablando? Es la foto, la foto que le mandaste a mi causa, en tu habitación. ¿Quién te la tomó? ¿La foto? Me la tomó mi amiga, la Gaby. Mi amiga Trujillana. Mire, esta es la foto que ella me tomó. Sí, ahí está. Y esta es la foto que yo le tomé a ella. Igualitas. Ah, caracas. ¿Entonces no le pusiste los cuernos a mi causa? Crállate, sonso. ¡No! Disculpame, Teresita. Creo que todos te debemos una disculpa, Teresita. Sí, obvio. Disculpa, hermana, disculpa. Perdón, Teresa. Parece que fuimos víctimas de una terrible confusión. ¿Cómo pensaron eso de mí? Bueno. Es horrible. Ahora vas a tener que ir a hablar con el Gasparcito. Sí. Voy a tener que hablar con Gasparcito. Joel me contó todo, mi amor. Amor, qué felicidad. Yo estaba hecho leña, ¿no sabes? Mi vulcancito de chocolate. O sea, tú imaginas que te había sacado la vuelta. ¿Con uno? ¿Con dos? ¿Con tres? Es que fue una confusión, mi amor. Fue una confusión. Ay, sí, pues fue una confusión. Tú pensabas que la foto del hotel era que me la había tomado un hombre. ¿Y sabías que fue lo peor? ¿Qué? Que con Joel hicimos las pruebas, todos los ángulos. ¿Y qué pasó? Y coincidía, coincidía, yo me ponía para acá, para allá, todo coincidía. Ay, qué ternunita los dos tratando de ver las coincidencias, tan bonito. Ay, pero... Ya pasó, ya pasó, mi novia hermosa. Sí, ya pasó. Yo te tengo una sorpresa. ¿Para mí? Sí, un anuncio. ¿De verdad? Yo no me voy a casar contigo. ¡Espera, no te pones así! No, yo no quiero un esposo que no confíe en mí. ¿Estás hablando en serio? Te estoy hablando muy en serio. Tere. ¡Habla con la puerta! Amor, amor. Esta sí me la merezco. ¡Familia! ¡Familia! ¿Qué fe? ¿Qué fe? ¿Qué fe? ¿Qué fe? ¿Qué fe? ¿Qué fe? ¿Ya hay regalos? Venga. No, 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 no. No. Venga, que viene mi papá. Papá. ¿Qué está pasando? Acelera el paso. Les tengo una... Les tengo una noticia calientita. Estás embarazada. No pudieron esperar hasta casarse. No. Felicitaciones, Teresa. ¡Felicito! De verdad, ahora que soy padre, ese tipo de noticias me conmueven. Te va a cambiar la vida, Tere. No. ¿Y cuántos meses tienes? No, no, no. No estoy embarazada. Es más, no me voy a casar con él. No quiero saber nada de ese tipo. Nosotros somos... ¡Somos Cierte! ¡Oyala! Un tema para todos aquellos que buscan el amor. ¡En todas partes! ¡Ay, ay, ay! ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no dicen nada? Les estoy contando que no me voy a casar con él. Es más, yo quiero a mi lado que mi esposo sea un hombre que confíe en mí. ¡Endo! Gracias por avisarnos de regreso a mi bodeíto. Papá, acabo de dar una noticia. No, tía, esa noticia ya nos sorprende. Sí, ya fue. Ya es noticia gastada, Teresita. Por las curas nos haces venir. No, pero... Es una primicia aquello. ¡Que aparezca lo más de prisa! ¡Suscríbete al canal!